Hacen sus amarres y todo el desmadre Y a las manos se dejan Bien raza, hoy estamos en el puente de San Francisco Un puente que es conocido mundialmente Mundialmente es conocido este puente Hoy vinimos a dar un pequeño recorrido Aquí estamos en el área donde vienes y dejas tus candados Para prometer amor eterno Y todo eso, miren Aquí se puede mirar todos los candados Llenos Y el puente, fíjense, aquí a mis espaldas Y esta niña Es un vivo Porque nomás está, está, ¿cómo se dice? Haciendo conseñas, todo lo que hago yo Está hermoso Miren nada más para allá Los candados Aquí es donde muchas de las parejas vienen y se prometen amor eterno Y a la siguiente semana ya se dejan Así es que Por eso es muy popular este puente aquí En esta, específicamente en esta área Porque vienen y colocan sus candados Las parejas vienen Se prometen amor eterno Y hasta calcetines dejan, creo, por acá Miren nada más Calcetines Cubrebocas Y vienen Calzones No, hombre Dejan aquí de todo Donde las parejas vienen y se prometen amor eterno Hacen su amarre Su tipo amarre Y miren Así es como queda esto Ahorita vamos a tratar de Abrir esta caja de aquí Es una lockbox Con la combinación Ahorita la vamos a apuchar A ver cuál es No, pero si es muy impresionante Todo lo que la gente hace En... Como en la fe que tiene Que haciendo un amarre de estos El amor va a perdurar por mucho tiempo Miren hasta dinero De que te gana aquí Fíjate Fíjate Hay un millete ahí también Y así es como Como luce Miren Aquí el puente Esta área de aquí Como les digo Es muy Muy, muy Transitada Viene mucha gente A jurarse Amor eterno Aquí hacen sus amarres Y todo el desmadre Y a las manos se dejan